En octubre, la Secretaría de Salud reportó que en un día se presentaron 7,158 casos de COVID-19 en México, lo que suma en los primeros ocho días del mes un acumulado de 50,169. Pese a la baja, este es el cuarto día consecutivo en que los casos superan los 7,000. La Secretaría de Salud detalla que en las últimas 24 horas, 489 personas han fallecido a causa de la enfermedad. Así, hasta el día de hoy se han confirmado 3,714,392 casos totales y 281,610 defunciones por COVID-19. La distribución por sexo en los casos confirmados muestra un predominio en mujeres con el 50.1%, mientras que la mediana edad en general es de 39 años. Las 10 entidades con más casos confirmados acumulados son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Puebla, Veracruz, Sonora y San Luis Potosí, que en conjunto conforman el 66% de todos los casos acumulados registrados en el país. En las últimas cinco semanas, la mayor parte de los casos están presentes en los grupos de 18 a 29 años, seguidos del grupo de 30 a 39 años y de 40 a 49. Al corte de la información de este viernes, se tienen registrados 44,464 casos activos, es decir, que han presentado síntomas en los últimos 14 días. Sin embargo, la Secretaría de Salud expone que considerando la estadística, estos podrían elevarse hasta 48,235. En este orden de ideas, las entidades con más casos activos por cada 100,000 habitantes son Tabasco, Colima, Ciudad de México, Guanajuato, Yucatán, Querétaro, Huascalientes, Nuevo León, Baja California y Coahuila. Por otro lado, hasta el día de ayer viernes, existen 13,412 defunciones sospechosas de COVID-19 que incluyen las pendientes por laboratorio y las que están en proceso de asociación. Con información de Agencias para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda.